Y si tu eres de esos que vive debajo de una piedra, mi nombre es PyPunk, bienvenido a mi canal de... ¿Qué? Hermano Ok, que es esta skin, que es esta skin, sinceramente no entiendo esta skin, pero me gusta Ok gente, hoy les traigo un gameplay con Dead, con PyPunk y con banca gente Así que, eso es un crossover tremendo, el crossover pasado estuvo chido Este crossover, puede que muchos conozcan a Dead, puede que muchos no lo conozcan, tal vez conozcan a PyPunk, tal vez no lo conozcan Pero, si los conocen, sabrán que este crossover es épico Así que por favor carnal, suscríbete, si es que no me va a el canal, activa la campanita Y si dejas tu like, en menos de 5 segundos tendrás a... 69 años de buena suerte Así que por favor carnal, suscríbete y deja tu like En serio deja tu like porque cada like me apoya, cada suscripción te apoya Y de hecho gente, ya somos un millón de suscriptores, gente que dentro de poco se viene el especial Gente simplemente, llévense a la campanita y... Prepárense porque se viene el especial Y recuerda amigo, te vas a tienda de objetos Aquí abajo dice, apoya a un creador y le das click Pones el código ROGER con R Y sin H con cada compra, apoya muchísimo como por ejemplo, toda esta gente de acá O sea, me van sacando gente unas skins tremendas de Halloween Así que gente, uses mi código, no el de Grave, no el del Rubius, nada El de rollo, el Rollos Game Así que gente, sin más, comencemos con este video Deja tu like y suscríbete y... Hasta la próxima, adiós Yeah, perdonen, Kamehameha Después del tema del Tetris viene el Dragon Ball Rap Que no haya seguido esta serie es porque no tienen fans No mames ¿Ya viste? ¿Ya viste, güey, ese lugar? El que marqué, se llama Latifundio Letano No mames, cállate, nooo ¿Nos podremos matar? ¿Fuera de pedo? Oye, yo digo que esto es, o sea, va a ser como la última vez, nos vamos a quedar aquí Y... No, o sea, no nos vamos a quedar aquí, mejor nos debemos de salir, güey Sí, porque si no se nos quedan aquí Ahorita nos quedamos en 10 minutos, güey Sí, nos salimos como en 5 minutos, en 10 minutos De nuevo en Latifundio, ya, Pipe, no mames Todo el día hemos caído aquí, güey, todo Es que me recuerda a mi atotonilco, el alto A mí, atotonilco Que le estamos jugando de fall porque pues estamos despediendo la temporada Si llegamos y si nos vamos Exactamente Es como si jugáramos desnudos, básicamente No, yo estoy desnudo, yo no sé cómo estás ahorita Ah, bueno A ver, Pipe, a ver, manda foto Entran, entran sus hijas al cuarto y... ¡Mari! ¡What the fuck! Y el daddy sentadón ahí, a gusto ¿Se han visto desnudos, tus hijas? Sí O sea, tú eras de los... O sea, todo así como que me baño y salgo No te has bañado, tú te bañas con ellas, por ejemplo No, por ejemplo, de que no, este, no hay una toalla Ah, y sales Salme una toalla, putiza Y pues ya viene, ¿no? O sea, pero obviamente no saben de que el vergón que me cargo, no, tampoco Claro que sí Dice, daddy, what is that? ¿Nunca te han preguntado? ¿Nunca te han preguntado? No, obviamente saben, no son pendejas Pero pues no sé cuántos años tengan ¿Cuál es la más chica cuántos años tiene? Desde pequeños les hemos enseñado que cada quien tiene su parte ¿Ah, sí? Sí ¿Tú no tienes miedo de hablar de exo con ellas? O sea, fuera de pedo, ¿no te sientes como a rarito? No Porque, o sea, haciendo que entre más raro lo haces, más curiosidad les da Sí, eso sí, eso sí Hay que educarlos bien para que no te salgan con la chingadera No, y luego salen con unas que te imaginas No, pues yo no sé El día que sepa, no, yo sí prefiero tener hijo, güey, para decirles todo campeón El vato, güey Son un pedo los chamacos Eras para agarrar mi cofre, hermano Sí, traía escar dorada Qué puerco, güey No, él se le cayó, se cayó él Se lo hubieras dejado No sé qué pasa Que no tiene amigos Ah, la ve ¿Cómo? Ya, ya Nadie ¿Cómo dijo, señor? Y si tú eres de esos que vive debajo de una piedra Mi nombre es Pypong, bienvenido a mi canal Gracias ¿Tú a los cuántos subs enseñaste tu cara? No fue cifra de subs O sea, creo que fue como los 600.000 por ahí Pero Ajá, fue como los 500.000, me acuerdo Simplemente fue por hacerlo Ajá Yo siempre lo dije Que un día iba a subir un video con mi cara y ya ¿De qué es que medio me acuerdo? Leyendo No, fue en un stream Ajá, fue lo de Sí, 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 sí Leyendo comentarios en Pornhub O perdón, en Xvideos Esta idea yo la tenía Pero cuando vi que la subiste dije Valió verga, güey Sí, sí, me hubiera sentado Pero no Era de páginas de condones en Facebook Porque decían Se me rompieron sus cadenas Bueno, técnicamente la primera vez que enseñé mi carro fue un snapshot Pero fue con un filtro Así que no se ve bien Sí, sí, el de una bandera Ajá Sí, 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 me acuerdo Y luego también hiciste un directo y ponía Parpadeaba la cámara Pero el cine que me ha gustado O sea, una porque estoy feo Pero otra porque no sé Siento que no le agrega mucho Toma, a mí, a mí me han dicho Cuando empecé a quitar la cámara Me empezaron a decir Ya te copias del ded Porque no pones cámara Y yo a la ver Porque eso sería copiar Ya sé Pero pues así Es que como te están impuestos a que siempre tengas cámara Ajá Y luego pues están impuestos a que yo no tenga Pues por eso Es que así si no pones cámara y no estás bañado Ya nadie está Te sientes mucho O sea, honestamente yo me siento mucho más agudo Cuando estoy con cámara Estoy pensando de que Oye, si me como un moco en directo, güey No sé, me rasco los huevos Como el riser El riser sí hizo eso en un video Se rasco los huevos y se los olió O sea, es que son cosas que haces naturalmente sin darte cuenta Ajá Pero pues obviamente no lo están haciendo todo el mundo Pero pues que lo hagas en directo es otro pedo, ¿sabes? Porque todos lo hacemos Tampoco es como que te hagas el mundo Sí, el mamoncito También tú sabes con lag, ¿qué pedo? ¿En la llamada? El lag, ¿verdad? ¿Hola? Sí, claro Bueno, ¿colgamos o qué hacemos? Sí, sí, Simón, 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 Simón ¿Hola? ¿Bueno, bueno? ¿Bueno? ¿Hola? Bueno, ahí está, perfecto, perfecto Ay, no mami, yo dije, güey, hasta Discord lo petó el Fortnite Sí, ya valió ver todo Ya iniciaron todo, no mami ¿Colaboración? Es parte del evento que se chingue todo Oye, ¿ya viste cómo está polvorín? Güey, taparon bien, cabrón, el cohete Oye, ¿cuánto falta? Oye, parece, parece las casas de México Que están en los cerros de las ciudades Bueno, ¿qué? Las favelas Mira, aquí la gente no se va a matar No, no, ok Bueno, sí, ya mataron a... ¿Cómo no? Me acaban de matar Ya mataron a pipe sin piedad Y les valió, güey ¿Iba bien, tranco? Agarraste Pero bueno, más 55 gorditos No sé si quieren... Agarraste la skin del... Ya es que traías la skin, la del gordito Agarraste el color blanco No ¿Lo quiere? A ver Salganse entonces, salganse ¿Ya? Sí, no mames Yo tengo unos minutos más y ya, ¿no? Ah, pero él no la trae fuerza ¿Por qué no se la van a poner o qué? No, la necesitas tú Y agarras la computadora y te dan otro color Sí, es lo que ayer me dijeron, ¿verdad? Yo tampoco la tengo, de hecho Si quieren la hacemos, pero pues ya nos salimos ya ahorita Ahora, pues ya nos salimos o ya... No salganse pues, salganse Para hacernos nuestras mamás ya no nos va a dejar entrar No, 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 no No creo, no creo ¿Y ahora sí? Ah, perro ¿Ya? ¿Entramos? Ya, pero pónganse la skin del gordito Ah, ok ¿Es legendaria? Sí En la legendaria Ni la tengo ¿Estás hasta arriba? ¿Estás hasta arriba? No, güey, no la tengo A lo mejor la tienes Si hiciste los retos, fíjate de retos, güey Están hasta el fondo Yo no la tengo, güey, de hecho Y la traía, Dead sí la traía La traía puesta Sí, aquí está, aquí está Siento bien excluido, no mames Puta madre Oh, mames ¿Nos vamos a salir de esta? No, no, no ¿Qué nos quedamos, Simón, Simón? No vamos a despedir como carameli Ah, cabrón Ala, qué pedo, güey ¿Qué pedo, güey, qué pedo, güey, qué pedo, güey, qué pedo? ¡Qué pedo! ¡A la fuga ya, güey! Vamos rápido, vamos a la de en medio Vamos, vamos, vamos Ah, por fin, güey, no es latifundio, cabrido Por fin no es latifundio, güey Tenemos trabajo que hacer Sí, ¿verdad, eh? Claro que sí Y espero lo disfruten como nosotros lo vamos a disfrutar Que esto es historia Claro Aquí, ahí en la compu, prendela ¿Cómo la prendo? Ah, ok Al F Ya, ya, ya ¿Ya tengo la skin? Ya, ya, la tienes ¿Así nomás, Simón? Sí, te dan el color blanco ¿Me salgo? No mames, no, no, no No mames, no, no, no Dicen que no tengo las grabaciones Ah, pende Ya se la peló ¿Qué les dije? ¡Basta, güey! ¿Y las grabaciones cómo son las que son muchas? Pues ocupas irte a varios lugares y creo que ya no te da tiempo, güey Pues no, ahorita ya no, ya Sí da tiempo Ah, no, sí puede, sí puede Pero qué hueva, la neta Sí da Sí da Freddy Mercury Yo soy el vato mamón que mata a gente en eventos, güey ¿Qué opinas? Que está bien, güey, cangrequeas Ya llegó un mamón Me está matando a todos Y con ustedes presencia en la mayor pendejada dicha en toda la historia de Fortnite Pues salganse otra vez por ponerle la skin de todo Ahí está, es lo que yo le... Y se abandonaron, puta madre, no era broma No, no, no Era broma, güey Pendejo, güey, no estamos bromeando No mames, no mames No mames No me salió, güey, porque abandonan Yo siempre salí, yo siempre salí, eh Dale, banca, dale, rápido, banca, rápido, banca, rápido Banca Rápido, rápido, banca No, si yo en la tenía porque no tenía esa skin, puta madre Salto, tú salientes감ca, ya, güey Sazyendo, tú saliendo Rápido, tú quisieras Rápido, la skin de cuando empezó, rápido Dale, entre定 LDER ¡NO PERO LA SKIN! LA SKIN PEGOSO DE BIERDA Esta güey me toca el color el atole este, güey Qué color atole Ay, shIT Esta madre, ¿por cuánto dura? Hintk No mames, no mames. Banca, banca, banca. Banca, dale play, perra. Dale play, pendejo. ¿Qué pasó, güey? Dale, cargada. Ya, ya, ya. No. ¡No mames! Que no nos dejen entrar. Se imaginan que nos lo perdemos, güey. No mames. ¿Y por qué te salieron? Y todo por salirnos. Por el... Por el... Por el de... ¡Eh, pendejo, pero yo estaba jugando! Todo fue tu culpa de si no entramos, güey. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ay, me cague, güey! Te juro que yo pensé que ya no entramos. Dime que si entra, cabrón. Dime que si entra, dime que si entra. Sí, 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 sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No mames. Güey, ¿cómo tarda, no? Güey, no tardan. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Afuera, 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 afuera. Cierra una partida. Sálgase el party, sálgase el party. Inviten, 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 inviten. ¡Pipe, inviten, inviten! ¡Pipe, inviten, inviten! ¡Pipe, inviten! ¡Inviten, inviten, 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 inviten! ¡Pipe! 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 ¡No me deja invitar a Death, güey! ¡No me deja invitar a Death! ¿Por qué? ¡A Pipe, invita a Pipe! ¡A Pipe, invita! ¡No importa, dale! ¡Pai, pai, 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 pai! ¡No me deja, güey! ¡Me sale Whisper nomás a la vez! Güey, yo tomo como palabra del señor lo que diga este gordito. Así que nada, gente, hasta aquí el video de hoy, amigos. Ya saben que si se suscriben y dejan su like, gente, participarán en un sorteo de un pase de batalla invisible, gente. Pero si quieren uno de verdad, por favor, amigos, váyanse al link de la descripción, gente, que es un sorteo de pase de batalla, gente. Así que nada, gente, sin más, yo me despido. Suscríbanse, dejen su like, siguen mi Twitter y en Facebook, gente, y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós, boy! ¡Suscríbete al canal!